Estas soluciones vienen a buscar el voto de ustedes, pero a la hora de la hora, cuando ellos asumen el poder, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de ustedes? ¿Se acuerdan de las personas que le dieron el voto? Exacto, se olvidan del pueblo, le dan la espalda a ustedes. Esa es la democracia de los políticos tradicionales, les voy a mencionar algunos de ellos, Lourdes Flores, Alan García, Alejandro Toledo, Castañeda Alosio, Ollantumala, todos ellos pertenecen a la clase de los políticos tradicionales. Democracia del chino, obras, aquí está, democracia de los políticos tradicionales, palabras, palabras, les hablan bonito, bonitos discursos, pero nada más, esa es la gran diferencia, democracia del chino, aquí está, democracia de los políticos tradicionales, palabras. Amigos, amigas, quiero terminar agradeciendo a todos ustedes por el apoyo que nos han dado. Agradecer porque ustedes siguen creyendo en el chino, siguen creyendo en su democracia que se demoró en construir 10 años. Agradecer porque ustedes siguen creyendo en Keiko Kikimori, y sobre todo en Fuerza 2011. Agradecer porque ustedes siguen llevando al chino en lo más profundo de sus corazones. Así como el chino creyó en ustedes, ustedes también siguen creyendo en él. Quiero agradecerles de todo corazón, en nombre mío, en nombre de mi hermana Keiko, y sobre todo en nombre de mi padre. Agradecerles porque ustedes siguen llevándolo al chino en su corazón. Amigos, amigas, muy buenas tardes, y que Dios los bendiga a todos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!